ahora vamos a aprender a tejer esta cenefa que está hecha en la técnica de crochet y con el punto piña acá son cuatro piñas que se van repitiendo a lo largo de la cenefa he puesto 13 puntos 13 cadenas vamos a comenzar haciendo una vareta pero como recién estamos comenzando entonces hacemos tres cadenas que equivalen a la vareta y luego tejemos dos cadenas más y enganchamos con un punto medio punto dejando dos cadenas pues una dos entonces en la tercera enganchan y tejen un medio punto ya luego de este medio punto tejemos una cadena y vamos a enganchar tres varetas dejando dos cadenas por ejemplo una dos en esta tercera vamos a poner tres varetas pero separadas por una cadenita ya ahí va la primera vareta ya hice la cadena hacemos la segunda vareta ya hice la cadenita y enganchamos siempre en la misma cadena la tercera vareta una vez que hicieron la tercera paleta vuelven a hacer una cadenita y cuentan tres cadenas en la parte de abajo va una dos y en la tercera vamos a enganchar con medio punto ya después de este medio punto tejen dos cadenas y dejando una separación nuevamente de dos cadenas terminan con una vareta así terminamos la primera hilera de esta cenefa ahora vamos a comenzar la hilera número dos nuevamente tenemos que hacer una vareta pero como la tenemos que hacer con tres cadenas y así ya se forma una vareta luego tejemos de tejer estas tres cadenas de la vareta una cadena más luego de la cadenita vamos a tejer una una piña de cuatro varetas en la primera parte de este arquito que hemos formado en la primera hilera entonces vamos a hacer la piña de cuatro varetas entonces acuérdense que para hacer la piña ustedes hacen la lazada enganchan y solamente cierran en una vez vez así ya van dos otra vez enganchamos cerramos y cerramos solamente la primera parte de la vareta van tres volvemos a poner lazada y cerramos solo la primera parte de la vareta cuando ustedes tengan cuatro entonces ahora sí cierran todas juntas y enganchan con una cadenita esto es una piña entonces ahora tejemos cuatro cadenas una dos tres y cuatro y volvemos a hacer otra piña en la siguiente en la siguiente parte de este arquito ve entonces nuevamente hacemos una piña de cuatro acuérdense que tejemos hasta la mitad digamos vuelven a poner la lazada vuelven a enganchar y solamente sacan una vez vuelven a poner la lazada enganchan y lo vuelven a sacar así por cuatro veces esta sería ya la cuarta vareta de esta piñita una vez que ya tienen cuatro toditas las cierran juntas y lo cierran con una cadena así van repitiendo otra piña más otra piña más tiene que tener cuatro piñas recuerden que cada piña va separada por cuatro cadenas ya terminé las cuatro piñas entonces ahora vamos a tejer una cadena y vamos a poner una vareta encima de la vareta que hicimos al comienzo o sea ustedes cuentan una dos tres cadenas entonces ahí vuelven a formar otra vareta ya y así hemos terminado la segunda hilera comenzamos la tercera hilera con tres cadenas porque debemos comenzar con una vareta con una vareta y luego de estas tres cadenas ustedes tejen dos más ya y enganchan en este en este primer arco de acá ven con un medio punto luego tejemos tres cadenas una dos y tres lo pasamos al siguiente ven y siempre enganchando con un medio punto luego volvemos a hacer otras tres cadenas y volvemos a enganchar ya en este arco luego tejemos dos cadenas una dos y una vareta nuevamente encima de los tres puntitos que hemos comenzado que se me hacen una vareta ves una dos tres entonces ustedes meten el crochet ahí y hacen su vareta ya así ha terminado la tercera hilera comenzamos ya la cuarta hilera con tres cadenas en reemplazo de una vareta y luego tejemos cinco cadenas más dos tres cuatro cinco y lo enganchamos en esta primera ventanita como arco ya una vez que han enganchado así vuelven a tejer tres cadenas una dos tres y lo enganchan en el siguiente arco ya luego del medio punto tejemos cinco cadenas dos tres cuatro cinco y enganchamos encima de esta vareta que son tres cadenas ustedes tienen que contar una dos tres acá enganchan la vareta ven así entonces así hemos terminado la cuarta hilera hasta acá es el motivo que ustedes van a ir repitiendo de acuerdo a la cantidad de veces que necesiten pero yo les voy a enseñar porque vamos a volver a repetir a partir de la primera hilera como hacerla acá ya encima de arquitos porque acá hemos comenzado la primera hilera sobre una cadena entonces ahora vamos a volver a repetir desde la primera hilera entonces para la primera hilera comenzamos con tres cadenas que es que es una una vareta y dos más la enganchamos en la mitad de este arco grande ya todo acuérdense que se engancha con medio punto luego del medio punto tejemos una cadena y vamos a enganchando tres varetas en este arco que quedó acá pero cada vareta separado por una cadena acuérdense así es la primera hilera ya van dos y van tres terminamos terminando las tres varetas una cadena y enganchamos en el centro de este arco grande que queda acá y luego dos cadenas más y vamos a tejer una vareta pero siempre encima de las de la vareta anterior o sea uno dos tres cadenas ustedes tejen la vareta entonces así es la primera hilera de esta cenefa ustedes tienen que ir repitiendo hasta la cuarta hilera de esta cenefa de esta cenefa de esta cenefa